1, 2, 3 Ahora si, presentamos a la numero 1 La reina, si, nuestra madre Y hasta aqui, la baby witch Como estas mi amor Ey, se vayan a Mola Aventura Plaza, por supuesto ¿Cómo estas tía, todo bien? Todo muy bien, todo rico, todo suave ¿Has hablado con la gente de Mola Aventura Plaza para que te de un stand? Claro que si, porque, escúchame Estoy practicando ya mis remixes ¿Tus remixes? Mis remixes, de Loroz Corto Voy a salir en concierto Van a haber conciertos de la baby witch Aguanta, aguanta, aguanta Ya tabacán, la carta, la ley de mao ¿Qué? ¿Qué pasa? El conejo, la concierto negro, todo La gallina coladora ¿Música también tú? Claro que si bebé Hoy voy a presentar en exclusiva Para Planeta Tu música en inglés Mi nuevo hit El Loroz Corto Remix Mi amor Impresionante tía Así es bebé Si Stephanie Cayo puede cantar ¿Por qué la baby no puede cantar? Pero Stephanie Cayo si canta ¿Y yo también? ¿Por qué no? Vamos a saberlo Ahí te viene también Te entretiene Bailas Y también Aprende sobre tu futuro Te enteras sobre tu futuro Impresionante O sea, primero viene El Loroz Corto O De Frente Loroz Corto Remix De Frente Loroz Corto Remix Mi amor Perfecto Entonces Vamos con el Loroz Corto Remix Este es el Loroz Corto Remix De la Baby Witch Baby Witch Este es el Loroz Corto Remix De la Baby Witch Este es el Loroz Corto Remix De la Baby Witch Áries Corazón, son solitario Tauro, trabajo y dinero Eugenis, tesora de besar Cáncer, amor Leon, no sé Virgo, grande Libra, polo Escorpio, gázalo Sagitario, déjate Capricornio, ansíalo Acuario, grasa Hacias, piscis Vete a la Pi Este es el Loroz Corto Remix De la Baby Witch Este es el Loroz Corto Remix De la Baby Witch Este es el Loroz Corto Remix De la Baby Witch Áries Corazón, son solitario Tauro, trabajo y dinero Eugenis, tesora de besar Cáncer, amor Leon, no sé Virgo, grande Libra, polo Escorpio, gázalo Sagitario, déjate Capricornio, ansíalo Acuario, grasa Hacias, piscis Vete a la Pi, la Pi, la Pi Baby 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 50 copias vendidas Ahí está Impresionante ¿Qué tal? ¿Qué te gustó o no te gustó? Impresionante Un aplauso Paramba, bebé Aquí está Qué capa que eres No sabíamos que Uy, qué bestia Mejor que todas las canciones que ha hecho Mario Hart Que por favor Por favor, bebé Impresionante Y ahora necesitamos El Dope Remix La Vibra Remix Mix, mix, mix No, no, no No, no, no Escúchame Acá está, para ti Qué buena El No, no Eso lo voy a hacer otro día Porque también te voy a ver De Puchitos La Vibra Remix También se viene después Después viene la Vibra Pero entonces quiere una normal ¿Qué has comido ayer? Ayer nada, mi amor Ah, no No has cenado Chifa, chifa Tú que no vas a cenar No, no has cenado No has cenado Solamente almuerzo Pero bien taipá Chaufa con langost Con tortillas langostinos Una tuzanía Puja, maruja Qué rico Este es el horóscopo remix De la ve Ahí está Me voy, me voy Chau, tío Chau, mi amor Chau Impresionante, ¿eh? El horóscopo remix Me he quedado pegado todavía Impresionante Nosotros regresamos con más Mañana Maldita Aquí en Planeta Tu música en inglés Maldita Maldita Gracias.